Las poblaciones, los sucesivos grupos de mujeres y hombres con su trajinar, construyen su lugar de vida, delinean con sus costumbres y prácticas culturales formas arquitectónicas, estructuras comerciales y de transporte, ferias y mercados para el intercambio, instituciones materializadas en grandes edificios. Cada comarca muestra un matiz particular, color local que la distingue y va delineando identidades. El río, las barrancas, los verdes, florecidos árboles identifican esta ciudad. Músicos, poetas, pintores lo testimonian. Los habitantes interactúan en este territorio rico y esquivo, portentoso y frágil. Hábitat aprovechar, disfrutar y proteger. Esta producción propone volver a mirar, guiar la observación, invitar a reconocer estos espacios del andar cotidiano, cartografiar este paisaje urbano, buscar en cada rincón las huellas que el tiempo imprime, las marcas que cada época dibuja en las calles, plazas, fábricas, comercios, esquinas, puertos, estaciones, rutas, centros de distracción, puntos neurálgicos de trabajo, paseos por el río y las islas, bicicleteadas en la costanera, caminatas por los barrios y el centro. En fin, poder percibir y reflexionar sobre los espacios que nos rodean todos los días.